En el río duramos cuatro días y medio, pasando alcantilados, piedras, montañas, barro, donde se enterraban, donde personas se resbalaban, donde niños se les fueron de los brazos a las madres. Porque la selva panameña es lo peor que hay en el mundo. Nosotros vivimos muertos, niños, madres desesperadas, sentíanos que la selva nos iba a consumir. Es un infierno. Anteayer robaron a más de 200 personas, por lo cual mujeres, niños, muchas mujeres fueron violadas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se sabe? Gracias por ver el video